Buenos días amigos, buenos días, bonito sábado, sábado de trabajo Bueno, este día me tocó cambiar de llanda a esta montecarga que está aquí Me voy a quitar estas cuatro Y le voy a poner esas grisas que están ahí Traje aquí mi máquina para presionar, quitar las llandas a presión Espero poder seguir grabando, ya lo levanté y todo Espero poder seguir grabando todas las partes para que me puedan acompañar Y miren mis videos Aquí está la cosita que va a presionar abajo la llanta Como les digo, síganme y discúlpenme a veces que quiero seguir grabando Pero lamentablemente tengo que usar las manos Y así es que voy por la manguera y voy a trabajar duro ahorita A esta llanta le doy un 8.25 Vamos a cortar los hornillos Bueno, ya lo tengo, ya lo tengo Vamos a cortar los hornillos Aquí están las 4 y ahí te doy un poquito Y como ya cruzó todas las llantas Bueno, aquí estoy preparando la llanta Y como ya cruzó todas las llantas 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 ¡Gracias! Ok Ok Me va embujandolo para abajo Ok Se van bajando presión Pueden ver como se va a ir bajando La yanda Ah vieron Perfecto ahora me toca Quitarla de ahí Y ponerle la yanda nueva Como la ven Está emocionante verdad Ahora voy a preparar La llanta nueva Voy a hacer Este video No puede ser las 4 por la región del tiempo Pero esta lo voy a hacer Para ustedes Que bonito es este trabajo Bueno aquí al rin Le puse un poquito de jabón Para que desvise bien bonito La llanta y el bol Un poquito más de jabón Y ya está Cuando te abiertes ¿Qué es lo que te abiertes? Muy bien 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 Y ya está. Ahí le acomode la llanta, así es que vamos a bajar de la, de esta. El cláurico va a bajar y va a presionar la llanta para abajo. Ok. Y ahí va presionando la llanta. Le va presionando el coche un poquito, hasta que se vaya metiendo todo hasta dentro y después le va a ponerle que son los aros. Díganlo nomás. Ok, vamos a poner el aro ahora. Ahora, ya metimos los aros acá y tú. Ahora, ya metimos los aros acá. Vamos a presionando la llanta. Preparándolo. Llevan los dos mil. Ahí está listo ya para meter el aro. Discúlpenme que mi cámara se mueve mucho. Y aquí le estoy poniendo el aro en su lugar otra vez. La presion va bajando y hay que subir la presion. Para poder acomodar el aro bien chingón. Y aquí ya le puse el aro. Ya se la acomode. Y aquí ya está listo para ponerte la vuelve a cargar. ¿Sí, amigos? No me podré seguir mostrando en otros videos, pero... Hasta el momento les mostré cómo se hace la primera. Así que cuando se hace la primera, se hacen las cuartas. Así que ya saben, síganme y denme un like. Y si no, pues denme un like. Este trabajo es nuestro. Llamen. Yo recuerdo que sube y sube. No se ve por el momento, no es por lo que está pesado el trabajo. Pero hacemos lo que nos gusta, ¿verdad? Sí, amigos, muchas gracias. Que me lo bendiga. Espero verlos muy pronto. No sé cuál va a ser mi próximo video. Y si es uno de estos o otro tipo de llanitas. Pero a ver, su trabajo sí son muy pesaditos. Es que a alguien le gana. Y si alguien está interesado en aprender a hacer esto, pues ya saben, contactense conmigo. Y yo con mucho gusto les puedo enseñar cómo se hace. Ya que no es difícil. No es difícil. Decidir.